... Precisamente hoy nos hayamos enterado de que esta tierra que lo ha pasado tan mal en estos años... ...esta vez hayamos encabezado el crecimiento en el gasto, por ejemplo, de dependencia. En el día de hoy nos acaban de informar de que se acaba de cumplir el mejor dato en dependencia... ...desde que se aprobó en España la ley de dependencia. La primera región que ha legislado, que ha aprobado una ley que autoriza, que da derecho... ...a que las familias que tienen a alguien a su cargo con discapacidad... ...sepan que cuando ellos no estén, cuando ellos no estén, nos vamos a hacer cargo la sociedad.